El pajarito azul, como le dice Joana en muchas ocasiones, son preguntas que como pueden ver están en vivo, están entrando. Tengo la tranquilidad moral y ética de decir que es un viaje en el que me han ayudado muchas personas, ciudadanos como yo. Por ejemplo, mi boleto a Brasil se compiló centavo a centavo a través de internet, una página web totalmente transparente y abierta, donde todo el que quería contribuir podía hacerlo. Y eso sirvió para tener una estancia en Brasil hermosa, sin lujos, pero agradable. Ninguna institución gubernamental, ningún partido, ningún grupo ideológico me ha dado un centavo. Pero sé que esto que acabo de decir no conforma. Me harán la pregunta 15 mil veces más. Pues creo que papá de Estados debe estar muy molesto. El gobierno cubano se comporta muchas veces como un padre despótico. Los padres despóticos, por regla general, no les gusta mucho cuando sus hijos malcriados e impertinentes salen a la calle y dicen lo que pasa en casa. A la vuelta espera un castigo. ¿Cuál será el castigo? Estoy tratando de descifrarlo. Pero creo que ya sé por dónde va a ir. La difamación mediática, lo que llamamos el fusilamiento de la reputación. Este mismo tipo de preguntas de quién financia la gira de Giovanni Sánchez, lo pondrán en la tele sin permitirme lo que me han permitido aquí, el derecho a réplica. Bueno, eso es una tarea titánica, ¿no? Yo no tengo la fórmula, pero sé cómo se encuentra el camino para encontrar la fórmula. Hablando. Hablando, dialogando, teniendo encuentros como este, conociéndonos. A mí me gusta la metáfora del espejo. Me gusta la metáfora del espejo. Es como si la cuba dentro de la isla y la cuba de fuera estuvieran acercándose, nos miráramos, pensáramos que es otro, nos acercamos y cuando tocamos lo que hay es nuestro propio reflejo al otro lado. Somos nosotros mismos, ¿no? Gracias. 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 Gracias.